Vamos con más grabación Esto micro parece, con cuatro y tanto Esto no lo va a mostrar la prensa buena, así que... Vamos a tener que ser nosotros los independientes con los que empezamos a mostrar esta jueza Ya, acompáñame a vos Este cabro chico tiene como dosis Gracias a vosotros Vamos a ver La segunda, la segunda ¡Eso es un super marido! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No tengo la primera! ¡No llamo a esta! ¡Vamos a ver! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Qué bomba! ¡Qué bomba! ¡Uy! ¡Qué bomba apuntando a todos lados! 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 Cuidado con los grupos de aerosom. ¡Aquí está! ¿Qué tal? ¿Atradecemos o no lo que está hecho? No te quiero atravesar No quiero irme, por favor Una bosta ahí, así que no... A ver, ya vamos La bolsa de atravesar es ahora Ya vamos No pasa ni nada, mira Tienen que meterse por acá porque ya van a caer piedra Ya quedamos juntos Ya quedamos juntos ¡Puera, regalo!